Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Los familiares aún no se presentan al Inasif para retirar su cadáver. El día miércoles en horas de la noche en el barrio San José del municipio de San Pedro Pinula fue localizado el cuerpo de una persona, pero ya sin vida, la cual, por medio de una copia de un documento personal, fue identificada como Auner Antonio Díaz Hernández de 32 años y fue atacado por sujetos desconocidos quienes le dispararon varios proyectiles de arma de fuego que acabaron con su existencia. Los familiares no se han presentado a las oficinas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para poder identificarlo personalmente y reclamar el cuerpo para darle cristiana a su cultura. Únicamente las autoridades lo identificaron porque dentro de sus prendas de vestir tenía una copia del documento personal de identificación. Los fiscales del Ministerio Público encontraron al menos siete casquillos de proyectiles de arma de fuego y realizaron las investigaciones preliminares correspondientes, terminando las diligencias con levantar el acta de rigor del cadáver y remitirlo a la morgue del Nacif para la necropsia correspondiente. Según el informe policial, en las pericias de las autoridades, unos vecinos del lugar escucharon detonaciones de arma de fuego y un vehículo tipo pick-up que se desplazaba hacia la ruta principal aunque desconocen por qué motivo le quitaron la vida.